Así es, hoy tuvimos la sesión de control político a la unidad administrativa especial de salud de Arauca, se debatieron importantes temas, se tocó el tema de la viabilidad financiera y administrativa de la unidad administrativa, así como también se abordó el tema de la prestación del servicio, la viola ambulancia, también se tocó el tema de la calidad de la prestación del servicio por parte de las EPS. Importante que en esa sustentación, en el marco de la viabilidad administrativa y financiera de la unidad, de acuerdo a la consultoría presentada por una firma consultora, se sustentó también por parte de ellos ese informe donde realmente no se logró determinar que en ese informe se hubiera tenido en cuenta o se hubiera realizado más bien un informe de fondo que fuera muy objetivo con datos estadísticos, con información digamos fidedigna, verificable, sino que fue una consultoría que realmente se sacó en tiempo remoto, que fueron menos de dos meses que se elaboró esta consultoría y no se tuvo en cuenta la fuente primaria que es la unidad administrativa para poder realizar precisamente este diagnóstico y este informe que se entregó al departamento de Arauca. Entonces, pues deja bastantes preocupaciones frente a esta situación. Lo manifesté en mi intervención. Es un informe muy subjetivo donde no se hace un análisis a profundidad sobre realmente cuáles son las alternativas que tiene la unidad para salir avante en esta situación, ni tampoco las herramientas de cómo hacerlo. Simplemente se hace un análisis muy superficial donde se da a conocer lo que todo el mundo podemos visualizar y podemos palpar que está sucediendo. Dentro de las alternativas que ellos proponen está la creación de la Secretaría de Salud, la intervención por parte de la super a la unidad y también que se haga un apalancamiento financiero por parte de la unidad. Cuando estos son, digamos, alternativas que no son muy viables y en el mismo informe lo dice, toda vez que no tiene la capacidad de endeudamiento la unidad para realizar un apalancamiento financiero o un crédito como se podría, digamos, resumir. El tema de la Secretaría de Salud, pues tampoco nos dice cuál sería la forma de hacerlo, qué pasaría con los pasivos que tiene la unidad en este momento y de qué manera se podría hacer esta situación o se podría realizar la determinación de la creación de esta secretaría. Entonces son, digamos, criterios muy ambiguos que quedan sobre la mesa. Sin embargo, pues se escuchó hoy a la directora de la unidad administrativa, donde ella también hace unas propuestas bastante dicientes sobre el tema de que la unidad no tiene una fuente de financiación directa que le permita solventar los gastos administrativos y de funcionamiento como tal de la misma unidad. Se está haciendo gestiones a nivel nacional, pero sí es necesario, como conclusión de esta actividad, es necesario que la unidad administrativa cuente con fuentes de financiación directas para poder garantizar su funcionamiento, que se pueda crear una estampilla pro salud, que es lo que también se propuso hoy, que vaya encaminado precisamente al fortalecimiento del sector aquí en el departamento de Arauca y también mirar la posibilidad de crear empresas que generen esos ingresos y esos impuestos que vayan dirigidos específicamente al sector salud. Estamos hablando, digamos, del tema de las licoreras, de una empresa de loterías, algo que nos permita a nosotros recaudar precisamente esos recursos para el sostenimiento y el fortalecimiento del sector en el departamento de Arauca.